Chicos, el resultado es muy guay, ¿estáis preparados? Pedadlo a likes por favor como a 15.000, a 20.000 para hacer otra parte más Y comentadme en este vídeo que villano o villana queréis que haga con la cara de un amigo mío para el cartel de una película Uy Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, ¿por qué siempre aplaudo? Pártame un poco para Halloween y quería hacer un vídeo especial Vale, sé que tampoco es muy Halloween, Halloweenero Pero bueno, un poquito ambientado porque nunca hago nada por Halloween Nunca se me olvida, siempre os traigo una cosa que os gusta muchísimo Que me lo pedís bastante, la verdad Y que ha funcionado muy bien en mi canal porque se ve que os gusta Y es creando carteles de películas que yo me imagino, yo creo, yo me las hago a mi manera Cogiendo la foto de una amiga mía Y lo que hago es retocarle la cara, maquillarla Y creo el cartel de una película Ya hice, el primero de todos fue el de Úrsula, la villana de La Sirenita También hice el de la reina de corazones con la foto de Laura Inspirada en Tim Burton Pero también cogiendo cositas de la película clásica de dibujos Y con Fitbit hice Maléfica Haciendo una pequeña fusión de lo que era Angelina Jolie Con la de los dibujos, con la cara verde y tal Vale, pues ahora para Halloween Por cierto, lo pedí por redes sociales Lo pedí por Instagram Y muchos, muchos me comentasteis Así que los que no me seguís por Instagram Sabéis que me podéis seguir y participar en este tipo de encuestas Que yo muchas veces pregunto para que me ayudéis Vale, pues una de las películas que más me propusisteis Especial Halloween Para ello caracterizar este sol Uh, me he quedado ciego Yo hoy me he pensado algo como Beetlejuice Algo así típico de Halloween Pero me propusisteis varias personas Chan, 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 chan La novia cadáver Vale, si es una película que yo vi hace mucho tiempo Hace mil que no la veo No hagáis caso a esta portada Porque yo la hago a mi manera Rollo tétrico Rollo Halloween Así que empezamos con Creando a la novia cadáver Con Photoshop Con mi amiga Fitzpireta Otra vez, si es que ella es mi modelo Es mi musa Vale, lo primero que hacemos es crear como un documento de Photoshop blanco De unos tamaños más o menos como sería del póster de una película Añadimos la foto original de Fitzpiret Y la agrandamos, ¿vale? Para que tenga el tamaño que más o menos quiero que tenga La cara de la novia cadáver Y lo más importante es añadir una foto de la novia cadáver abajo Para ir comparando e ir como copiando un poco lo que son los rasgos y tal Pensad que es una película inventada por mí Como sería la novia cadáver basada en personas humanas reales No de dibujos Entonces, cambia un poco Como siempre, lo primero que hacemos es quitarle las cejas Que es la parte que más me gusta de todas Parece esto un drag de RuPaul Y quitarle todas las imperfecciones que tiene Pucas Las ojeras, los granitos, tal Y empezamos con licuar Sí, es la parte más importante de todas, ¿vale? Porque la cara de la novia cadáver es muy deforme Lo que hacemos es afinarle la nariz Mucho, mucho Se la levantamos así un poquito respingona Y la afinamos mucho de aquí arriba Y la boca la hacemos como más grande Vale, pensar que es como un dibujo en plan Así Y sobre todo también tenemos que deformar lo que es La parte de los pómulos y barbilla Lo que hacemos aquí en los pómulos es afinarselo muchísimo Metérselo para adentro Y la barbilla ligeramente subírsela también Lo más característico que tiene la novia cadáver Son los ojos enormes Muy grandes Entonces lo que hacemos es hacerse los grandes Seleccionamos con una herramienta de selección Con un poquito de difuminado alrededor Lo que hacemos es aumentar el ojo muchísimo de tamaño Pero no os asustéis No hagáis caso al ojo así de grande Porque no se va a quedar así Eso va a cambiar mucho después, ¿vale? Parece una mosca, pero bueno Y muy importante también es quitarle el fondo Yo lo que hago es poner como una base negra de fondo Para cuando vayamos borrando que se vaya viendo el fondo negro Y yo lo hago como muy casero Yo lo hago a mi manera Yo lo que hago es seleccionar Poco a poco Y una vez ya hayamos recortado la silueta de la fifth pick Lo que hago es con un color azul Pintarle toda la cara al cuello Todo lo que va a ser azul después Porque la novia cadáver es azul Pintárselo así por encima No hagáis mucho caso Yo me salgo por fuera y todo Pero lo más importante es que después En capas de infusión Lo que hago es ponérselo en tono El tono lo que hace es que ese color azul Forme parte de su piel De momento se va a quedar así de azul Lo parece un pitufo Pero no hagáis caso Más adelante jugaremos con la opacidad Y ya encontraremos el tono azul Que más nos guste Lo que hago con iluminación Es aclarar el blanco de los ojos Pero después me di cuenta De que era más fácil Pintárselos de blanco Los ojos El relleno de los ojos de blanco Y jugando con varias tonalidades de blanco Para que no quede un blanco ahí Perfecto Pegado Lo que hacemos ahora Es pintarle las cejas Es verdad que muchas veces Cojo cejas de Google Y lo que hago es Como deformar la ceja y tal Pero no sé por qué En esta ocasión Me dio como por pintarle las cejas Lo hacemos tan fácil Como con la herramienta de pincel Con un azul así oscuro Casi negro Se las dibujo Y después con la herramienta de dedo Lo que hago es como difuminarlo Y darle más formita Como veis es todo muy casero Es muy chapuza Pero bueno Mire tenemos esto de momento Oye ni tan mal Se va encaminando un poco Ya la cispía ha desaparecido Vale llega el momento del ojo Vale el ojo Yo no sabía desde el principio Dejárselo o no Pero opté por quitárselo Su ojo original Porque si el ojo Lo que es el iris del ojo Lo dejamos así de grande Quedaba como una mosca Y lo que tiene La novia cadáver muy propio de ella Que tiene el ojo blanco muy grande Pero lo que es el iris Lo que es la pupila La tiene muy pequeñita Entonces para que se pareciera Un poco más al original Pues me metí en Google Busqué ojo PNG Entonces lo que hice Fue coger un ojo negro Quitarle el fondo E introducirlo bien Pegadito ahí en el ojo Para que quedase como más realista Mirad Al final Queda guay Empezamos con el maquillaje Que es una de las partes favoritas mías Sin duda alguna Lo que hago es pintarle los labios Con la herramienta pincel Con un color así rosa Y lo mismo de antes Darle tono Como antes hemos hecho con el azul Para que se vea lo que es un labio Pero pintado de rosa La parte más importante Para que después el resultado sea bueno Y siempre en todo En la fotografía En todo es así Son sombras y luces Bien aclarado Las zonas donde tiene que estar Más blanquito Como son los pómulos La nariz El resto hay que oscurecérselo Sobre todo Esto de aquí hay que marcarlo muchísimo Y veréis como poco a poco Iré marcándolo más aún Así que lo que hacemos ahora Es como maquillarla Con sombras y luces Iluminación ¿Cómo lo hago? Vale Para que lo sepáis Yo lo que hago es coger la herramienta pincel Con un tono blanco Pero no cojo blanco puro Cojo con un azul muy clarito Ya que ya es azul Y lo que hago es Darle con un pincel muy difuminado El contorno Y con una opacidad Muy baja Voy pintando Todo eso con capas nuevas ¿Vale? Que no se nos olvide Porque si lo hacemos encima De la foto original Después quieres borrar Y ya no puedes Iluminamos como he dicho Los pómulos La frente Los labios también tienen Sus luces y sus sombras ¿Veis? Sobre todo todo esto de aquí De las cuentas de los ojos Esta sobre todo Se lo ha oscurecido un montón Para que parezcan más profundos Llega el momento De las pestañas Y siempre uso las mismas Y lo que hago es añadirlas Pero las deformo Las deformo según la forma Que tenga el ojo Veo como es el tamaño Que cuadra más Y como veis Se me han quedado Unas pestañas de drag Así que parece Vianca del río Pero lo que hago es Cortárselas Y lo que hago es copiar Y pegar y ponérselo Al otro ojo tal cual No me lo complico Ni lo vuelvo a hacer Llega el momento Más complicado de todos Que era el de ponerle el pelo ¿Vale? No estoy muy contento Con el resultado final Del pelo Tengo que decirlo Soy muy exigente Al final encontré Esta foto De una peluca Lo que sí que me ha servido Es que al ser verde Con la saturación Lo que hacemos es Cambiarle la tonalidad Y ponerle el azul Así oscuro Que tiene la novia cada vez Pero bueno Como veis La peluca empecé A cortarla bastante No me preocupa mucho Como esté recortada por fuera Porque después Va bastante difuminado Con el fondo negro Y lo que he hecho Ha sido con niveles Y con oscurecerle Zonas del pelo y tal Intentar como incorporarlo Bien a lo que es La tonalidad de su cara De su... De lo que le quedaría bien Más o menos De momento lo dejamos así ¿Vale? Yo al principio Soy un poco chapuza Voy haciendo cosas Y después ya voy retocándolas Añadimos lo que es La corona esta de flores Que tiene rollo novia Y le doy una tonalidad Así como muy poca saturación Para que fuese como Más grisácea Para que estuviesen Como las flores más secas Como siempre Voy oscureciendo zonas ¿Vale? Para que se vaya Más incorporando en la imagen Es verdad que a mí me gusta Hacer carteles tétricos O sea yo Jamás me veréis Hacer un cartel Con el fondo blanco Y todo súper feliz Todo lo que sea Villanos, malvados Todo eso A mí me flipa Y llega el momento De ponerle un velo ¿Vale? Tampoco se nota mucho Después en el resultado final El velo Pero bueno Yo lo que hago En vez de dejárselo así Hago como lo que he hecho En su cara Que es pintarle azul por encima Darle la tonalidad Y que se quede así Como azul Como veréis Las flores de arriba De la corona Me destacan mucho Con ese rosa Y lo que he decidido Ha sido hacer un poco lo mismo No dejarlas azules Porque entonces parecería esto Un pitufo Pero es verdad que He pintado zonas De las flores en azul Y después le doy a tono Y lo que hago es Como ir borrando zonas Dejando el rosita Pero con cositas azules No hagáis mucho caso A lo que le he puesto aquí Como vestido Es un poco feo Pero bueno No pasa nada Yo le doy una tonalidad azul Como todo ¿Vale? Lo pongo azulado Y lo pongo por aquí De momento Se va a quedar así Yo creo que es hora de pasar Con el fondo Que es lo que más me va importando Y según el fondo Ya voy corrigiendo Lo que es el vestido Las coronas Todo esto ¿Vale? Voy a coger unas enredaderas Y ponérselas Como colgando de arriba Las dejo verdes Porque le da ese toque de color Para que no se quede Todo el cartel azul Lo que hago es añadirle Una luna ¿Vale? Que lo que hacemos Es cambiarle un poquito La iluminación Me descargué por Google Unos pinceles Que tienen como niebla Efecto de niebla ¿Vale? Tú pintas con el pincel ese Y directamente atrás Efecto niebla Entonces lo que hice Fue darle con un pincel El efecto niebla Si os fijáis en el fondo La añado con el pincel Muy poco a poco Puntitos blancos Que no se aprecian Pero bueno Yo lo he puesto Como si fuesen estrellas Llega el momento De cambiarle esto de aquí Del cuello Que he cogido Pues una imagen cualquiera De Google De una chica así Con el pecho descubierto Y con la igual Lo que hago Es estirarle el cuello muchísimo Y lo que hago Por lo mismo que lo de antes Darle con el tono azul Por el pecho Ahora si que no tenemos El pijama de Fitbit Que nos molestaba Podemos ya Pues darle el toque Del vestido Para que quede mejor ¿Qué le pasa a la novia cadáver? Bueno Este brazo de aquí No se ve mucho Pero lo que si que quiero recalcar Es el otro brazo Porque como sabéis La novia cadáver Tiene un brazo Que es de esqueleto Entonces lo que he hecho Es que yo he cogido Un hueso de Google Y ponérselo ahí Darle la tonalidad adecuada Entonces se lo he puesto Ahí en una esquinita Que ni se aprecia Pero es un detalle Que a mi me gustaría Que estuviera en esta portada mía Y le he puesto Para decorar Porque la parte de abajo Se me quedaba como muy vacía Telarañas Le he puesto como dos telarañas A las esquinas de abajo Y con la tipografía Lo que he hecho Ha sido coger Me he puesto a indagar A ver si existía La tipografía de la novia cadáver No existe Pero si que existía La tipografía de la reina de corazones Entonces lo que he hecho Ha sido usar esa tipografía Que me viene perfecta Y he puesto la novia cadáver Y en la parte de arriba He puesto cifireta Pues hasta aquí el cartel Antes de ver el resultado Deciros que Mi intención ha sido Darle un toque como muy sutil No quería recargar algún fondo Porque si que lo intenté recargar Pero no Es que no me gustaba Y así está muy sencillo Y yo creo que funciona bastante bien Y ese es el resultado De mi cartel De la novia cadáver Espero que os haya gustado muchísimo Como veréis Fifi no tiene nada que ver A como era A como ha acabado Sobre todo en este muñeco Era muy obvio Que iba a desaparecer Imagina por los ojos Pero bueno Comentadme en este vídeo Si queréis que haga más vídeos De estos más adelante Proponerme películas Villanas por favor Yo quiero cosas malas Si son películas Que no se han hecho Con personas humanas Pero si que existen En dibujos Decídmelo Porque a mi me encanta Recrearlos con personas humanas Y hasta aquí el vídeo de hoy Me despido Dale a like Dale muchísimo amor Compártelo por vuestras redes sociales Y me despido hasta la semana que viene ¡Mua! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué gallo! ¡Uy!